Tú eres el orgullo de esta casa, de quien tenemos mucho que aprender El amor, la fe y la esperanza, y en la vida el no dejarse vencer Valores que llevamos en la sangre, tus hijos y tus nietos también Crecemos al ámparo de tu sombra, y guiados por tu mano hacia el pie Cómo agradezco a Dios que tú vivas Que tus plegarias sigan colmando de bendiciones nuestras familias Un cariño eterno, el de una madre Comienza solo con ser mujeres Pero lo llevan, desde que nacen Nos mimas y nos haces cariños, como si fuéramos amor, ¿ves? Nos festejas los cumpleaños con velitas Y en reyes nos das regalos también Las puertas de tu casa están abiertas Por si un día un hijo quisiera volver Nos das consejos sabios que en la vida A veces no queremos comprender Cómo agradezco a Dios que tú vivas Que tus plegarias sigan colmando de bendiciones nuestras familias Un cariño eterno, el de una madre Comienza solo con ser mujeres Pero lo llevan, desde que nacen Cómo agradezco a Dios que tú vivas